Vamos a entrar por aquí. Menudos altos pegan los Ferai. No puedo. Demasiado alto. ¿Qué es el brillo ese? ¿Qué ocurre cuando estoy cerca de figuras de piedra cargadas de energía, Ferai? Significa que puedo transferir temporalmente mi alma a cualquier estatua hecha de este material. ¡Qué chulo! ¡Chulo! Espera que lo haga. Verás de qué estoy hecho. Chulo. Venga, atrévete. Mira una estatua estupenda. ¡Qué brillo! No puedo. Todavía no puedo. Necesito la esencia de más piedras y más Ferai para poder cambiar de forma. Vale, vale. Cálmate. Aceptaré tu palabra. ¿Rocky? Si ella supiera... Si ella supiera... ¡Gracias, ¿no? No puedo cambiar si nueva. ¡Gracias,Pretensan! ¡Mira! P terminar y mierda. ¡Gracias,Pretensan! ¡Buet oben! Gracias por ver el video. Necesito una piedra imán más. Creo que no podremos entrar por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, pero no le va a gustar que le interrumpan. Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Es de Yare. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado a los dioses mis plegarias o es que se burlan de mí? Scree, ¿qué ha pasado? ¿De qué está hablando? ¿Qué has encontrado a los dioses mis plegarias o no? ¿Qué has encontrado a los dioses mis plegarias? ¿Qué has encontrado a los dioses mis plegarias o no? ¿Qué has encontrado a los dioses mis plegarias? ¿Qué has encontrado a los dioses mis plegarias? ¿Qué has encontrado a los dioses mis plegarias o no? ¿Qué has encontrado a los dioses mis plegarias o no? Es posible que la primera vez que despiertes una fórmula transición sea dolorosa, pero créeme, te adaptarás. ¿Qué me has hecho? Cálmate. Conservas el control de todo. Puedes cambiar de forma cuando lo desees. No hay nada de qué preocuparse. No has perdido tu esencia humana. Sin embargo, verás que el aspecto ferai tiene muchas ventajas. Agilidad, fuerza, vitalidad y, ¿por qué no decirlo? Eres más atractiva. Lamentablemente, como has podido ver en Erne, los ferai no tienen muy buen carácter. A eso me refería.